Propongo que te pares Si das Alcanzar una estrella Si te quiero darme tiempo Cariño mío El cielo en tu mirada Rueda mi mente, no se refiere La mujer que no soñe jamás Es el mar y una estrella Cuando mueres por alguien Yo no soy esa mujer Mucha mujer para ti Al me volver a escapar En un día tan grande como hoy Tráime flores que me hará ilusión Si me amas tendrás que demostrar Ser muy serio y buena posición Que me llames siempre o hagas poesía No es suficiente pues me tienes que imitar A una cena trampa, quizá un buen regalo Un anillo de oro que se echó Sorprendenme Yo te entrego Algo a cambio Algo a espiritual Un beso, algo más Todo depende de la relación Mierda Yo te entrego Algo a cambio Algo a espiritual Un beso, algo más Todo depende de la relación Mierda Tú me miras Tú me miras No puedes ocultar Como un niño Mira un gran pastel Y planeras ¿Qué puede suceder? Tú y yo a solas En la habitación Siempre es lo primero Cumplir los acuerdos Dar al ser querido Una prueba del amor Ya está establecido Dicen que es bien visto Entregarlo duro Aunque sea por amor Yo te entrego Algo a cambio Algo a espiritual Un beso, algo más Todo depende de la relación Yo te entrego Algo a cambio Algo a espiritual Un beso, algo más Todo depende de la relación De blanco y de azul Con rosas y azar Confías en mí Este es el día de amor Siempre es lo primero Cumplir los acuerdos Dar al ser querido Una prueba del amor Ya está establecido Dicen que es bien visto Y entregarlo duro Y entregarlo duro Aunque sea por amor Yo te entrego Algo a cambio Algo a espiritual Un beso, algo más Todo depende de la relación Yo te entrego Yo te entrego Algo a cambio Algo a espiritual Un beso, algo más Todo depende de la relación Yo te entrego Algo a espiritual Un beso, algo más Todo depende de la relación Y entregarlo duro Y entregarlo duro Y entregarlo duro Gracias.